Emanuele Menike y sus dos esposas Emanuele Menike debutó en el Delta Force FC de Nigeria en 2007 y desde entonces forjó una gran carrera pasando por clubes importantes de Europa como el Spartak de Moscú, Fenerbahçe, West Ham United, Olimpiakos y Las Palmas, entre otros. Además, jugó con su selección el Mundial de Brasil 2014, pero saltó a la fama por su vida persona. El delantero de 31 años se casó hace dos meses con Yeoma Nadi, una modelo nigeriana elegida Miss Nigeria 2014. Pero para eso, primero se tuvo que separar de Esinacuda a Ania Oja, Miss Nigeria 2013. Así es, Emanuele Menike se casó con dos de las mujeres más bellas de su país y se ha vuelto tendencia por el curioso hecho. Tanto repercutió su nueva boda que algunos usuarios modificaron su perfil en Wikipedia y le colocaron como palmaré sus dos noviazgos. Los palmarés de Menike en Wikipedia el punta protagonizó además un insólito momento durante la última temporada en el fútbol español. Llegó como préstamo a U de las Palmas y un día, harto de entrenar, se bajó de la bicicleta fija y se fue a su casa argumentando que, estaba cansado, según contaron algunos testigos. Tras ese episodio, el club rompió su contrato y desde entonces es agente libre, Emanuele Menike ante Argentina en Brasil 2014. Sobre este tema, la foto familiar de Cristiano Ronaldo, con un mensaje al Real Madrid. Cristiano Ronaldo le envió un mensaje al portero al que le causó una fractura nasal y dos traumatismos diosas diosas deportes Emanuele Menike Selección de Nigeria.